Hoy vamos a ver cuatro personas que se quieren un montón, haciendo lo que más les gusta hacer y también compartiendo público. El show va a estar muy intervenido por los dos duetos. Agarramos como una baraja de cartas y hacemos prrrr y mezclamos todo. Boca de Buzón es como una especie de melange muy interesante y vamos a hacer esa misma lógica con Bife. Bife es el dúo que tenemos Ibi y yo. Con las chicas nos conocemos desde hace un montón de tiempo. Me parece que son discursos que se entrelazan y bueno, el hecho de ser dos duos, me parece que va junto. El lugar está buenísimo y se suena todo. Ya tocamos acá varias veces por separado. Esta es la primera vez que hacemos un show en conjunto, así que es novedoso por todos lados. La prueba de sonido es divertidísima. A seguir queriendo, voy, 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 voy. ¿Quién se lastima? ¿Quién se activa la historia? ¿Se confunden y complican? ¿Si está todo tan podrido? ¿Qué es la calle, las pibas? ¿Quiénes que están cuidando? ¿No pueden andar tranquilos? ¿Por qué cada muy pocas horas? ¿Tenemos un femicidio? ¿Eso ha prendido machín? ¿Qué agarra y mata un chelopía? ¿Con las manos un cuchillo? ¿Cómo un juego a marcaras? ¿Concrentando un gatillo? ¿Y mientras hay...? Componemos las cosas que nos preocupan, las cosas que nos interesan y la temática obedece esa lógica, supongo que como cualquier banda. En realidad empezamos a hacer canciones y les gustaron a nuestras amigas más exigentes y entonces nos dimos cuenta también que éramos feministas haciendo las canciones. Luego nos encontramos con que el colectivo LGBT y la movida feminista empezó como a convocarnos para ir a representar la movida. Primero fue cuando conocimos a las socorristas en red, que están organizadas en todo el país, acompañando a personas que necesitan abortar y eso fue como bastante urgente al punto que hicimos una canción para ellas. Pues bueno, surgieron estos dichos cuando Macri era todavía jefe de gobierno sobre el acoso callejero y fue como necesario hacer canciones sobre eso. Macho, tonto, en tu afán masturbatorio molestas con tus pilopos te vas a quedar muy solo y haces fea la ciudad a ver te mato si me tocas una de las cosas más importantes que tiene Boca de Buzón que es una casualidad es que como somos dos mujeres arriba del escenario se puede palpar la sororidad que es un concepto que estamos aprendiendo de a poco porque somos dos minas que no competimos comprobando que eso es lo que verdaderamente pasa cuando dos mujeres se juntan no el mito de que competimos entre nosotras y tal. pero creo que la sororidad abarca como abarca el feminismo toda la unión de disidencias y creo que eso es una de las cosas que nuestra propuesta transmite es hermoso que resuenan las cosas las canciones, cantarlas junto con la gente como que hay un intercambio, hay un diálogo y creo que eso es lo que está bueno en particular de estos dos proyectos en general la música que a mi me gusta y en particular estos dos proyectos tienen eso que se genera como una intimidad y un diálogo y eso está buenísimo si lo que va a morir de alguna forma ya está muerto digamos en este deseo por un segundo se me van todos los complejos y soy la más linda del mundo y no es porque me miren ellos es porque soy la más linda del mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!